El abdomen, trabajar zonas como la espalda baja, los brazos para la placidez, la parte interna de los muslos, ella está colocando en este momento la glicerina para desplazar el cabezal. La glicerina también es importante porque nos ayuda a que la energía penetre y llegue hasta la grasa e inclusive involucre al músculo, de manera a tener todas las tres capas involucradas a la vez. Entonces los parámetros según cada paciente, comenzamos el tratamiento, es totalmente agradable, ella va a sentir un calor, un álbum alegre. En los minutos van a ser de 20 a 30 minutos, en este caso va a ser una exposición en el área para que vean cómo se hacen los movimientos, específicamente para esta zona. Y recordemos que este equipo entonces no solamente trabaja sobre la piel, sino también sobre la grasa y sobre el músculo, produciendo una activación muscular dinámica, te proporciona mayor drenaje, paquetado por esta empresa, Pologe, lo que te permite reducir centímetros más rápidamente que con cualquier otro requerido. ¿Y las sesiones? Ajá, uno va a autorizar las sesiones una vez por semana. La cantidad siempre nos va a decir el panículo adiposo, el que queramos eliminar, que ya lo toma el médico al momento de la evaluación, que puede ir de 4, 6 o hasta 8 sesiones, dependiendo de lo que le vamos a eliminar, para luego pasar a un mantenimiento. Las primeras sesiones empezarán una vez a la semana y luego van a pasar a una vez al mes, por lo menos unos 3 o 4 meses como mantenimiento. El paciente se puede reincorporar a su trabajo, no hay ningún tipo de molestia ni dolor. Dependientemente del área que uno va a tratar, por ejemplo uno está viendo aquí que estamos tratando la prevolvera o el muslo, pues cada caso tiene patologías diferentes, pues hay unos casos en que los muslos son muy voluminosos y lo que buscamos es reducir el volumen del muslo. Otro caso lo que necesitamos es simplemente tener tonificación y tensión en la piel, ¿ok? Hay otros casos, pues lo que hay es celulitis, que no sería el caso que estamos viendo y la idea es mejorar la condición celulítica del paciente. Hay muchos casos que lo que nosotros estamos buscando es definir el muslo, darle la forma al muslo o por ejemplo diferenciar lo que es la parte del muslo y los glúteos, pues es el mismo equipo, es el mismo aplicador, es la misma área a tratar pero es una diferente entidad lo que estamos buscando, es una diferente aplicación lo que estamos buscando. Y levantar. Y levantar evidentemente, pues logramos un buen efecto tensor sobre el muslo de manera que podemos lograr tensar el músculo de los glúteos, el glúteo mayor sobre todo. Hoy, estábamos comentando hoy que hoy en día los hombres también nos hacemos tratamiento, tratamiento que es muy común en los hombres, es el abdomen. Entonces, ¿qué vamos a lograr en los hombres? Evidentemente es reducir el abdomen, pero trabajar también sobre los abdominales y lograr un efecto tensor sobre la pared del abdomen. Doctor, ¿hay alguna condición en los valores, por ejemplo?